Consultamos al doctor Eduardo Cesio Gallero, director técnico de Círculo Lázar, sobre cómo es el procedimiento de la cirugía refractiva para las diferentes patologías visuales. La cirugía refractiva es lo que utilizamos para que el paciente no use los anteojos. ¿Dónde se hace la cirugía esta? Se hace acá, en esto que es la parte transparente del ojo, que se llama córnea. Acá es donde el láser talla esto como si estuviera el anteojo incorporado en el ojo, de tal forma que los anteojos no se utilizan más porque ya está tallada la córnea de acuerdo al aumento que precisa. Los que se pueden operar decíamos que eran los que eran miopes, hipermétropes o que tenían un astigmatismo. El astigmatismo, ¿dónde está? En la córnea. ¿Qué quiere decir? La córnea es un casquete de esfera perfecto, entonces no hay astigmatismo. Pero cuando los meridianos de la córnea son diferentes, ahí es cuando se crea el astigmatismo. Y de acuerdo a la alteración de estos meridianos, es el astigmatismo más alto o más bajo. ¿Qué pasa en los miopes? El miope tiene el diámetro anteroposterior del ojo más grande de lo normal. Es decir, es mayor. Esto en micras, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La imagen, en lugar de formarse en la retina, se va a formar por delante de la retina. Entonces, ¿qué hay que hacer? Se colocan los anteojos negativos para llevar la imagen hacia atrás, para que haga foco en la retina. ¿Qué es lo que hace el láser? Ablaciona tejido en la córnea. Es decir, quita tejido corneal para que el diámetro anteroposterior, que dijimos que era largo, llegue a lo normal. Y la imagen pasa de estar por delante, pasa a estar haciendo foco justamente en la retina. ¿Qué es lo contrario al hipermétrope? El hipermétrope tiene el diámetro anteroposterior más corto, porque es un ojo más chico. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que alargar el diámetro anteroposterior. ¿Y el láser cómo lo hace? En el hipermétrope talla en la periferia de la córnea, para que la córnea venga para adelante. Y en la miopía talla en el estroma para acortarlo. Cuando el paciente tiene miopía y astigmatismo, el láser va a tallar, va a poner uniformemente los meridianos y después a tallar en el centro para acortar el diámetro anteroposterior. Y en el hipermétrope talla los meridianos y luego talla la periferia para alargar el diámetro anteroposterior. Esta es la forma con la que nosotros solucionamos el problema de los anteojos. Es decir, quien no quiere usar anteojos, tiene esta posibilidad. De acuerdo a los estudios, si son todos normales. Y para recalcar cuándo se pueden operar, los miopes estables entre los 18 y los 20 para adelante. Los hipermétropes es un poco más, diría de los 25 para adelante. Y los astigmatas, bueno, igual que como es un vicio combinado, se hace cuando se le estalla la miopía y el astigmatismo o la hipermétropía y el astigmatismo.